Viene Ferrari, que juega sobre el lateral derecha, allí va Ferrari, delante de él estaba el Eki González, pierde la pelota central, Kruzak, Kroza, allí va Kroza, Herrera también lo estaba presionando, Herrera es el goleador que tiene el equipo de Mikkel Russo. Hay un jugador de River que se cayó, Kruzak, que fue a cruzar en aquella pelota, ya se incorporó, seguílo Benito a ver qué pasa. Sí, además se levantó Fedezo muy preocupado gritándole qué le pasa. Algo le pasa a Kroza, allí va Sequeira hacia la posición de Fernando Javier Kroza, el segundo marcador central de River, se quedó en el celu y se levantó lentamente. A ver, a ver si podemos detectar algo, gira, ahí se quedó, ahí se quedó, ahí se quedó. ¿Apoyó ya? No, se apoyó mal. Gana Amelie. Se viene la contra con el señor Domínguez, se sube a Domínguez, se viene a Ferreira, se viene a Ferreira, se viene a Ferreira, se viene a Ferreira, acompaña a Kavenagui. Y de Domínguez, se demoró Domínguez, la pareda jugó con Kavenagui, Domínguez. Manito, 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 manito. Y ahora que se ve un carap. El querido Domínguez. Le habla, le habla, le habla, no lo mueve. El señor Oscar Sequeira. ¡Vamos! Señoras y señores, se viene a través del pibe, Dieguito Barrado. Allí va Barrado, Kavenagui, por adentro. La juega para el Sol. ¡Y! Aquí estaba, ahora que tuvo el jugar con la pieza, obligado. Venga, ahora, a cubrirlo. Pablo Vitarino Sánchez, se tranquiliza. Es que había pasado muy bien por afuera el jugador de River. Entrió bien el cuerpo Papa, porque había sido sorprendido, se recuperó, lo desplazó un poco. Y el arquero se la jugó con la pieza, ¿no? También permanentemente, después hicieron el guerratero y Herrera. Son los hombres de punta que tiene el equipo de Fisante. Pero ahí aparece Ferreira. Hay mucha gente de central, ¿no? Empezó a trotar Lice González. En la tribuna superior, detrás del arco que defiende Gaona, en estos 45 minutos iniciales. Aquí ha llegado muchísima gente. Para acompañar a central, para alentar al equipo que dirige Miguel Russo. Aquí está Domínguez, sale a buscarlo Papa. Esto que fue que es Lidueña. Mascherano. Ferreira. Va Ferreira. Mascherano, siliamente se encarcaba para la marca de Lice González, que también la estaba para colaborar con su compañero. El Chory, al aro. ¡Avisa! El Chory Domínguez, avisa el River. Una aproximación Pero una aproximación importante Nadie busca desmarcarse Y domingue Él dice el remate directo Llegándole muy fuerte con derecha Señoras y señores El zurrazo de Papá no ¡Alejí! Y se respira a todos A mí también Hay tiro vecinas desde la derecha Que favorece A central El que le va a entregar la pelota Es Marielito Mejera Como se ve esta mano Once jugadores de River Adentro del área Herrera está en el primer palo El serio de Miguel es el único Para la contra que tiene River Señoras y señores Lucha en el área de River Está en el izquierdo Tiro González Erro no está entrando por atrás El equitario de la compañía Que está intentando error Le entro mal la pelota Por eso la encontraron Esta manera fue muy difícil Para River Porque es una media vuelta Está una pelota que se ve muy cruzada Hasta el izquierdo Hay un arquero muy seguro La pelota no lleva tanta fuerza Otra vez central Está jugando mejor Descanto sobre el área de River Allí está el X Está iluminado el X Pega el X Lleva el X La pelota para el goleador Herrera 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 Vuelve a avisar central Ya que es el arco para River Este papa Está en el izquierdo pero no puede Lo hizo Guillermo Guillermito Pereira El cambio es para Domínguez Sobre el tercer jugador Ferrari Sigue Domínguez El que viene acompañando Esa reira Allí está Domínguez La pide Camerano Y por adentro Domínguez La pide para él La hizo bien Domínguez El arquero Gol de Camerano El de Lulega tampoco Barrado La zona va solo Lulega Camerano Gol de River A los 40 minutos El goleador de River Y ahora también goleador Juntos en el campeonato Marcando Es aquí el cabrera Y River 1 Tendrá el cielo El oportunismo de Cadenari Pero vean ustedes Las indecisiones Las imperfecciones Defensivas del central Un arquero que no llega Se amaga con ir Con tirarse Y no puede cruzar Ya estamos en el final De la maniobra Con el tiro de Guillermo Hasta dentro El toque de Cadenari Que es porque Domínguez Había desbordado De esta manera Pero en otro lugar No lo quisieron tocar Porque podía haber penal No la dominaba Cadenari No la dominaba Cadenari Ahí lo hizo muy bien El dueño Estando en el camino A Papa Para meter el centro Hacia atrás Llegará el centro De Mesira Ah Errón quería Pero no podía Luego del dupeje Corre el dueño Con él está el Papa Y ahí va Papa Lulega Lo sigue presionando La pelota que está llegando Para Germán Herrera Ahí va Herrera Sigue Herrera El que la marca es Roja Intenta central Vitamina es el único Que está por el momento En el área Este es el X Allí va el X Se calentó el X Falta para mí Falta Sí, sí, sí Muy bien El quista se cae La escura libre Para central Quiere pegarle a esa pelota Ese es Kiel González Falta de América La escura libre Y en el centro Y en el centro El calentero Contenado En falta para Messi Gol Es central Medio de presión Se la tocó El Coco a Meli Señoras y señores El partido ahora En seis minutos y medio Está River Uno Dentro del Uno Por aquí vamos a buscar Otra vez la maniobra Se pone en movimiento la pelota La barrera sale Tiene el centro Que pega la pelota Al creador de arriba Y aquí vamos A tener otra toma Salen todos corriendo Estaban en la barrera Ahí le pegan el cuerpo Al creador de arriba A Meli Ahí vemos Cómo entra la pelota El gol en contra Pero Tenemos que pensar también Que por detrás de Meli Tenía la gente De la serie central Ahí está Cabenegui La pelota En poder El Tori Domínguez Cruza para marcar Calamonti Sigue el Tori Calamonti Limpio el quito En el segundo Central Intenta Sánchez Me cira Allí va Me cira Aquí estaba Apareciendo Herrera Va Herrera Se viene en espera Señoras y señores Es el segundo De central Y no Ay Ay Ariadito Querido Vas a soñar con el gol Que te comiste Que te devoraste Que te borjaste Me cira Se decidió encarar Y otra vez Por la izquierda Me cira Y el otro lado Lo estaba gritando roja Queda mano a mano Queda solo Lo pega Tan mal La pelota La mancha Con la cara interna ¿Ven? Esa es carísima Como si hubiera visto Con el otro lado Lo tuvo central González Cabenagu González Sigue González Casimo Calucho ¿Eh? Ya que se miró Algo para central Ya ha mejorado el río Ha mejorado en el segundo Tiempo Sobre todo En esta última parte Del segundo tiempo Cosa que le ve Lo que está El técnico de central ¿No? Así vemos la maniobra El remate cruzado Marciero un poco tapado Y sorprendido Y los gritos de Russo Recién para Emiliano Papa Encima de Lucho González Que no tenga tanta libertad De gritada Guerreira Mascherano Lucho González En la marca está Emiliano Papa Para Emiliano Papa También Riva Arola La pelota para Lucho Cabenagu Capura El arquero con el pie Tiene la sesión De la sesión De la sesión ¡Gol! 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 ¡Gol River! ¡Gol! 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 se va acomodando para definir con la pelota muy cerca del ángulo superior derecho y un arco prácticamente descubierto el artículo ya no volaba el river se puso arriba y yo creo que el arco está en la central porque ahora sabe muchísimo el del minuto se viene a traer arriba, la cabeza de nadie que quiere picarla hacia el que se haga una Usain ya ve nadie, que buena parte con Usain el gol de la furia, una furia, una furia la picote, no es lo que se comió la furia era el tercero de River se viene otra vez central este es Ferrari, aquí está el tercer rey Herrera ya está esperando por así allí viene Herrera que quiere pero no puede, Papa señoras y señores avisa Emiliano Ramiro Papa vuelve a salvarse River para el equipo local Mascherano Me parece Señoras y señores La furia que busca la Levanta, levanta, se marjó Ahora Aquí está la mesera Y aquí está el X Y aquí está el X Y aquí está el X Herrera quiere y sueña con el empate También el X La rey en Capereira Tiro de esquina para Central Y se juega a un papá La pelota del equipo visitante Casi 42 minutos Así llegaba el segundo Central Que quería ir a otro día Allí luchaba Herrera Se puede creerlo, se puede devorarse Lo que se convierte en el comentario de Central Y hicieron esto nomás para empatar Se viene a mesera, se viene a mesera Se tira a mesera y el árbitro dice fracción Tiro libre Lo ganó a mesera y es para Central Está con la bandera levantada de línea Le marca a Pellegrini Y también por eso se queja a Russo ¿Qué le dan? Que el asistente dice No se puede creer No se puede creer No se puede creer Allí la muchacha de Central Dicen como que la pelota dice ingresado Eso me da la impresión de que era protesta Por eso viene Belloso Por eso van los muchachos de Central Y no van los jugadores de River Que se dieron cuenta Que persiguieron Allí está Caíri Belloso Que ya se da Papa también Lo que entendían Lo que creían algunos de los muchachos de Central Que en esta jugada donde Herrera se pierde Llegó del empate Es que la pelota había ingresado En el primer pan en el delito Está Lux acomodando la barrera 732-34 752 jugadores en la barrera de River Se defiende con todo el equipo Con todos los cintas Con todos los dirigentes Belloso quiere Mesera también El X espera Pirulo es un zurdo Que le pega bien y fuerte a la pelota ¿Quién le va a pegar a la pelota? ¿Quién va a buscar la igualdad? Hay dos que están en el arrugue Va Pirulo Va Pirulo Barrera La revienta Guillermo Ariel Pereira Allí está saliendo Lux Allí está intentando Talamonte Allí Herrera se lo come Herrera No, no, no No, de ninguna manera Sálva Lux La pelota No entró Insistimos con otra imagen Con otra de nuestras cámaras Allí está Herrera Allí Allí quiero que quiere Y quiero que le pide por la mano Y puedo con la punitaza No se ve claramente Se ve Con mucha nitidez Viene para Cabenagui Atento estaba Talamonte Rojas Otra vez Allí aparece León Forte Ya se cumplieron los 3 minutos Señoras y señores Ganó River Acaba de derrotar a Central Por 2 a 1 A los 40 del primer tiempo Cabenagui Del segundo 6 minutos 30 En contra de su propia A Merri Y a los 31 Dominguez Le da el triunfo A River Sobre Central Por Y a los 31 Y a los 31